Viene Pipino Magic mañana a La Varieté en el Cine Monumental, contanos un poquito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Estela? ¿Todo bien? Bueno, gracias a la gente de mi valle, a la gente de la Play. Mañana 21 a 30 horas, sábado 29 de abril, que es mañana para que no haya confusión, va a haber una confusión artística que se va a llamar La Varieté 2, ¿sí? Es una propuesta artística donde viene Salvador Trapani, que es un multi-instrumentista, es Luthier, hace comicidad sobre el escenario, una especie de Luthier, pero de una sola persona. Viene Daba y Cielo, que son dos magos mentalistas de Buenos Aires, que han sido figuras en el último Got Talent, voy a estar yo, Pipino Magic, porque hay algunos que no me conocen, más vale, y Amtuco, que es un clown de Córdoba, que, bueno, que la va a romper ahí en la previa. Mañana sábado, 29 de abril, 21 a 30 horas, Cine Teatro Monumental Cierras. Es con entrada libre y gratuita. Entrada gratuita, libre, habría que retirarla en la entrada del escenario, del cine. De todas formas, si no tienen entrada, acérquense igual, porque casi siempre hay un espacio más para alguien que esté dispuesto a ver esa propuesta. En lugar de hacerlos desaparecer, los hacemos aparecer en una butaca. Sí, la última vez quedaron más de 500 personas afuera, no había forma de hacerlas entrar. Así que, pero, no, no, va a estar, si Dios quiere, una buena propuesta, así que los vamos a estar esperando desde las 21 a 30 en el hermoso cine. Bueno, y festejando los cumpleaños de Alta Gracia, 435. Exacto, exacto. Y una propuesta, Pipino, para toda la familia, para los niños de 6, 7 años. De 6, 7 años para arriba, sí, mejor. Porque es una propuesta musical, de magia, y por ahí el niño piensa que va a haber otro tipo de magia o un poco más infantil, y por ahí se va a embolar, como quien dice, con 3 años, por ejemplo, pero si es de 5 por arriba, 6, sería lo óptimo. Y para pasarla bien en familia. Entonces, mañana la variante en el cine monumental. Perfecto, 21 a 30 horas, los esperamos, si no tienen entrada, vayan y vuelven. Gracias. Por favor. ¿Hacemos magia? Vamos. Nos desaparecemos. Vamos. 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 Vamos.